Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Asistencia clínica orgánica 2, paralelo 3, jueves, luna de la tarde, perfecto. Ahí empezamos con unidad 4, inicio unidad 4. Inicio unidad 4, ¿no es cierto? Y empezamos con lo que son carbohidratos, energía en la vida. Inicio unidad 4. Imagino que estarán poniendo presentes aquí en el aula virtual, ¿sí? Ya estamos presentes, están colocando presentes en el aula virtual. Bien, entonces, primera cosa que les quería enseñar del aula virtual. Aquí no leía 2. Ya están listas las notas del taller de nylon. Como ustedes pueden ver, ya se han alcanzado todos los puntos, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ya ver en su libro de calificaciones, aquí en el libro de calificaciones, ya pueden ver sus notas del tema del nylon, ¿no? Vamos a verles por aquí, deben estar por acá. Aquí está, fíjate. Ya les aparece, ¿no es cierto? Las calificaciones que salen de esa parte ponderada entre la autoevaluación y las eterevaluaciones, co-evaluaciones que hicieron ustedes, ¿no? Que hicieron entre ustedes. Tiene un método de cálculo ahí, o sea, no es un promedio directo, ¿no es cierto? No es tanto de las notas que ustedes alcanzaron, sino es en función de cómo se va comportando la distribución de las calificaciones que les termina de asignar las notas, ¿no? Aquí en el sistema. Entonces, ya pueden consultar esa parte. Bien, ¿qué más de aquí del aula virtual para enseñarles? Aquí en el aula virtual ya están, bueno, están cambiados los nombres de las unidades, ¿de acuerdo? No se vayan a confundir. La unidad 4, la que es Tensuactivos y Plagicidas, es la que nosotros llamamos unidad 3. Ya voy a hacer ese cambio, pero son cosas de formato simplemente, ¿no? Y aquí está ya listita la lección para ustedes que la den el día lunes próximo, ¿de acuerdo? Como habíamos quedado en clase de todo lo que es Tensuactivos y Plagicidas, ya está listo esto. Y lo que aquí en el aula virtual, cambiémosle de una vez el nombre para no perder la cabeza, ¿no? Esta es la unidad 3. Pum, pum, pum. 3 la pongamos allá. Porque si le pongo ahorita guardar, ya. Y esta que se llama unidad 3 es la que se pasa a llamar unidad 4. Ahí tenemos la sección. Esto es lo que se llama unidad 3. Unidad 4. Perfecto. Y le volvamos. Vale. Y ahora, utilidad, voy a ponerles en el orden, ¿no es cierto? Mueve el tema antes de esto. ¿Ya? ¿Ya? Uno. No, 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 ¿qué hice? Esta de aquí. Quiero colocarles... Después de esto. ¿Ya? ¿Qué es, pues? Esta de aquí. Siempre es un descubrimiento. Ahí. Ahí creo que está. Exactamente. Esta es la 3, la que es tensativo de plaguicidas. Creo que estamos cerrando, ¿no es cierto? Y le voy a poner aquí el nombre. Perfecto. Está cerrada esta parte, chicos. Está listo total. Bien. Y empezamos ya la unidad 4. Y cada vez que cambiamos de unidad, recordarán ustedes que lo que hacemos es una revisión del sílabo. Siempre aquí, en presencia de ustedes. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y mira. La unidad 3 terminaba con lo que son plaguicidas. Aquí estamos en la unidad 3, ¿no es cierto? Un tensativo de plaguicidas. 36 horitas listas. Y terminaba con todo lo que es plaguicidas. Clasificación de estructuras químicas. Y aplicaciones. Y hacemos evaluación de las unidades. Y revisión de las evaluaciones. Que eso ya lo tenemos para el próximo día lunes. ¿De acuerdo? Bien. Y entramos a la unidad 4. Y final. Que se conoce como productos naturales. ¿Sí? Unidad de productos naturales. Aquí hablaremos de lo que son terpenos, monos, isquivirte, politerpenos. Pensaría yo que esto de acá va al final. Va al final porque es un tema súper cortito. ¿De acuerdo? Y donde ustedes ven que se hace el tema de los aceites esenciales. Por ahora hasta y con vapor. Veamos cómo lo hacemos esto en el PAI. Y arrancamos esta cuarta unidad con lo que son carbohidratos. Clasificaciones. En las todas las aldosas. ¿De acuerdo? Luego hablaremos de disacáridos. Y luego hablaremos de lo que son lípidos. Y ya con eso terminamos. ¿De acuerdo? Entonces empiezo primero con esto de los monosacáridos. Porque es un poquito más. Más extenso. Digamos, ya la presentación está lista y finalizada para ustedes. ¿De acuerdo? También quiero aquí con ustedes, aprovechando estos minutitos de licencia que me dan, ¿no es cierto? Quiero cargarles ya las presentaciones de los plaguicidas, ¿no? Esta presentación de los plaguicidas que se le completó este ciclo académico. Y me gustó cómo quedó. Me quedó. Quedó bonita esta presentación. Y, pues, se das cargo de una vez aquí en los materiales de clase para que ustedes ya la tengan, ¿no? ¿Dónde está las presentaciones? Las tenemos aquí. Y, ah, no les he subido ninguna de este ciclo. Uh, bueno. Vale, no pasa nada. Ah, voy a armar una carpeta nueva. Es que casi no ha habido modificaciones. Si no les he cargado en las presentaciones, es que no ha habido modificaciones con las anteriores. Entonces, las encuentran en los semestres anteriores. Seguro que habrán estado haciendo esto, ¿no? La que sí es nueva aquí del 2021. Es esta de aquí de los plaguicidas. Carguemos un archivito. De una vez ya te digo, aprovechando ahora que estamos hablando de la aula virtual, ya estamos como queriendo cerrar todo. Y aquí nos faltan dos semanas de clase, ¿no? Tenemos dos semanitas más de clase. Ya nos lanzamos a los exámenes. Y con eso ya estamos. A ver, vamos a ver. Busquemos la química. Aquí está. Y en las clases, ya les tenía listito el PDF. ¿Dónde estás? PDF. Del 2121. Aquí, mira. Ese activo de plaguicidas. Se fue para arriba. Listo. Y esta es la presentación con la que hemos estado. Con la que hemos estado trabajando todos. Desde que ya son como tres semanas que hemos durado esto. Y mira. Ya la tienes cargada. Aquí ya la tienes cargada. Claro. Y las demás presentaciones están en los otros ciclos. En el 2020 ya tenías presentaciones, mira, de polímeros. Y aquí en el 2021 había más presentaciones. Con lo cual, sí, aquí están, mira, colorantes, ni polímeros. Y aquí estaban como más completas, ¿no? Entonces, te digo, cada vez que hago actualizaciones de las presentaciones, les voy cargando en el ciclo académico. Y claro, en el 2021 es la primera que les cargo. Porque digamos que es la nueva, ¿no? La que trabajamos con ustedes en este ciclo. Pero lo que hablamos de plaguicidas y herbicidas. Este ciclo con ustedes no lo habíamos hablado con los otros ciclos académicos. Entonces, pues, ahí están ustedes. No sé. Yo creo, pienso que beneficiados. ¿Qué más? Aquí en materiales de clases. Sí saben cómo llegar a esto, ¿no? Yo pensaría que sí. Entras por el Teams aquí, como viste, en los equipos. O desde la aula virtual. Donde tienes recursos, ¿sí? Le pones aquí un clic. Acceso a los materiales del curso. Se te abre una pestañita. Una pestañita, ¿no es cierto? Ahí, emergente. Y te va a llevar, pues, al SharePoint del equipo que tenemos aquí en Teams, ¿no? Y aquí están las presentaciones. Las presentaciones. Y para tu ciclo académico, la nueva. Digamos, pues, la actualizada es esta. No tenso activos de plaguicidas. La vención 2021. Y, ¿qué fue lo que hice aquí? Verás. Para que lo tengas presente, ¿no? Para que lo tengas presente. Te lo enseño. Hice un par de... Aumenté un par de figuras con respecto a lo que tuviste en la... En la presentación, lo del jabón no ha cambiado nada. Aquí están todas las reacciones del jabón. Bla, 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 bla. Donde hubo un par de cambios. Aquí verás. Cuando en la parte de los desvisibles. Que te aumenté una foto que vale la pena mencionar de ahora mismo. Que no se está cargando. Aquí está, mira. Te acuerdas que cuando hablábamos de cómo controlar las malezas, ¿no es cierto? Te puse aquí esta foto. Que esto ya es en casos extremos, ¿no? De control con fuego. Recordarás de que se hace control de las plagas de los terrenos con fuego. Pero ya no es coger y quemar el terreno como se hacía antes. Que eso les dije en la presentación. Ya está grabado también en el video. Si no, me encontré esta imagen que está muy chévere. Fíjate que es colocar la bombona del butano acá arriba en la pala del tractor. Tener estos quemadores aquí. Encender. Y pues el tractor va pasando así, ¿no? El fuego sobre el terreno. ¿De acuerdo? O sea, ya no es coger y meterle candela. Si no, pasar el fuego. ¿Cuándo haces esto? Pues cuando tienes ya especies que son muy resistentes. Es, llámese de malezas, los huits o llámese de hongos, especialmente en el terreno. Ahí les das así. Esto ya, o sea, se lo utiliza en casos súper extremos, ¿no? Y súper especiales y depende del caso. Y me gustó mucho, mucho la imagen, ¿no? Súper plena. Esta es la una y al final de la presentación les puse las imágenes con los nombres raros. ¿Se acuerdan que ya repartimos moléculas en verdad? Y mira, aquí les puse estas dos imágenes que fue de donde salieron sus trabajos, ¿no? Para que lo tengan, porque lo que pasa es que para hacer esa infografía que van a hacer en el PAE con la carencita, había personas que les tocaba el Feroz 400, por ejemplo. Y bueno, aquí está el nombre de la empresa que lo comercializa, ¿no? Y mira, aquí está, aquí te puse, bueno, las dos imágenes que me envió mi amigo, ¿no? El Ranger, el Recover, etcétera, etcétera, ¿no? Para que las tengas también en tu presentación, ¿vale? Ya con esto estaría listita la presentación de tensos activos y plaguicidas. Ahí las tienes, ¿no? Nombres comerciales de las plaguicidas, perfecto. Y de los dos más famosos que hablamos, que es el glifosato y el paracuarte. Y ya con esto se fue a su aula virtual, ¿vale? Y también otra de las cosas que estaba, bueno, ya lo completaré en el transcurrir del tiempo. Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué en la unidad pone, bueno, aquí recursos, videos sobre terpenos? Porque el tema de lo que son los terpenos se lo explica súper rápido. Es cuestión de una hora a una hora y media en clase y ya está explicado. Y pues, pero aquí hay unos videítos que les había puesto como complemento para que se puedan ver esto de lo que son aceites esenciales, ¿sí? Y lo mismo estaba construyendo, pero bueno, ya llegó el momento de la clase. Con respecto a la unidad 3, usted verá que los recursos, les pongo cosas adicionales a los recursos que están acá, ¿no? Que por lo general son videos para que ustedes los revisen, ¿sí? Ah, ya está. Es por eso que tenía abierta aquí mi pestaña del YouTube, pues, para buscar, para buscar estas cosas. ¿De acuerdo? Estamos. Hasta aquí esto está funcionando súper chévere. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la presentación del día, ¿sí? Este es otro, este capítulo que estamos empezando ahora, esta cuarta unidad, ¿no? Que empezamos con los carbohidratos, después hablamos de lípidos. Esto se complementa mucho, cierra mucho el círculo de preparación en tu vida profesional, en tu vida de estudiante antes de ser profesional, con lo que son moléculas relacionadas con la vida. Fíjate que en biopolímeros, cuando topamos biopolímeros, les hablé desde el punto de vista bastante ligado, bastante junto, o bastante en la frontera con lo que es bioquímica. Les hablé de ADN, les hablé de ARN, les hablé de proteínas, ¿de acuerdo? Que eso está bastante en la frontera con la siguiente asignatura que tienen ustedes en su malla académica, que es bioquímica. ¿De acuerdo? Y es pensando que en algún momento, alguno de ustedes o varios de ustedes decidan ir enrumbando su vida profesional hacia la parte de la famosa biotecnología, que fue lo que hice yo. Entonces, lo mismo, esta visión hacia la bioquímica, la biotecnología, etcétera, van a ver plasmada en esta presentación de los carbohidratos, ¿sí? Todas son moléculas relacionadas con la vida. Todas estas de aquí son moléculas relacionadas con la vida. ¿De acuerdo? Bien. Energía en la vida. ¿De dónde sale la energía que necesitamos, o que necesita todo organismo que se pueda considerar vivo en el planeta Tierra? Pues va a salir de aquí. Como ustedes saben, siempre al inicio de cada unidad, les complemento esto con lecturas, ¿sí? Y esto sí está bastante bien descrito en los libros de la química orgánica que están a disposición de ustedes en el aula virtual. ¿El capítulo 6 del Hart? ¿El capítulo 25 del McMurri? ¿O el capítulo 23 del Wey? ¿Sí? Siempre que empezamos esto, les digo, verán que la teoría, o sea, la información principal, no está en las diapositivas. A veces yo me cuestiono y digo, ¿será que hago bien compartiéndoles las diapositivas a los chicos? Y por qué me pregunto esto, porque a veces digo, posiblemente ellos solo se pasan leyendo estos documentos electrónicos de las diapositivas y no caen en los libros. Y qué sé yo, en las lecciones, tienen ahí las diapos para ver dónde están las respuestas, pero cuando digo no, si lo más importante es que pasen leyendo los libros, ¿no? Ahí está la información. Pero bueno, decidí en algún instante darles nomás las diapositivas para que las tengan, para que puedan ir haciendo ahí. Esto de darles las diapositivas es incluso más útil cuando estás en la parte presencial, porque como ya están cargadas en el aula, en el sistema, las diapos, pues, ya te las traes de impresa a la clase, a la presencial, ¿no? Y vas haciendo ya anotaciones directamente sobre las diapositivas. Lo cual es mejor, porque te alivia tiempo. Te alivia tiempo decir, profe, déjame ver, profe, copiemos y tal otra cosa, y no te alivia tiempo. Pero claro, aquí en virtual, las diapositivas para hacer la presentación y pues compartir pantalla. En fin, ya, entonces, para complementar, para fundamentar este capítulo de los carbohidratos, mi recomendación, muchachos, es que se lean estos capítulos de estos libros. Del 16, de 25 y el 23, de Hart. El otro libro es McMurray. El otro libro es Wade. Bien, empecemos. ¿Qué son los carbohidratos? Primero el nombre, ¿sí? Carbohidrato. También conocidos como hidratos de carbono. También conocidos como azúcares. ¿Sí? Carbono hidratado. ¿De dónde sale este nombre, chicos? Que es una de las cosas que en la historia de la química es súper interesante. Verás, a finales del siglo XIX, pues, todos los que hacían química, pues, se dedicaron a sacar fórmulas mínimas y fórmulas moleculares. Es decir, esas mínimas relaciones de masa que se puede deducir de hacer reacciones de combustión de los compuestos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y salió, pues, de ahí, ¿no es cierto?, que al combustionar, al quemar estos azúcares, estos hidratos de carbono, se vio de que su fórmula mínima es esta. C-N-H-2-O-N-V-C-s. ¿Sí? La fórmula mínima. C-N-H-2-O-N-V-C-s. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí salió, pues, el carbohidrato. Carbono hidratado. ¿Sí? Verás que esto es siglo XIX. ¿Cómo dedujeron de que los carbohidratos, y los carbohidratos llámale azúcar, a los carbohidratos llámale celulosa, ¿verdad? A los carbohidratos llámale miel de abeja. Tienen toda esta fórmula, ¿no? Hidrato de carbono. Carbono hidratado, carbohidrato. Carbono hidratado, carbohidrato o hidrato de carbono. Y, pues, azúcares por su sabor dulzor. O sea, por el dulzor que te provoca en la boca cuando te comes uno de estos carbohidratos. ¿De acuerdo? Y esto es N-V-C-s. ¿Vale? Entonces, por tanto, son moléculas grandotas. ¿Sí? Son moléculas grandes, 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 muy, muy fuertes. ¿Vale? Químicamente hablando, muy fuertes en su tamaño, me refiero. Bueno, químicamente hablando, o sea, si llamamos a los grupos funcionales que componen estas moléculas de los carbohidratos, podemos decir que son polihidroxialdehidos o que son polihidroxiacetonas, polihidroxicetonas. Quiero que te vuele un poco la cabeza, ¿no es cierto? Aquí, polihidroxialdehidos, polihidroxicetonas. Polihidroxia significa que cada uno de los carbonos tiene un OH. Cada uno de los carbonos tiene un OH a excepción del átomo de carbono que lleva o el grupo aldeído o el grupo cetona. Esto es químicamente. De acuerdo, químicamente hablando, tú ves muchos carbonos, todos unidos. Y todos los carbonos tienen un OH a excepción del carbono que lleva el aldeído o que llega a la cetona. ¿Cómo se llega a esta deducción? De acuerdo, primero que son moléculas grandes y que si vas rompiendo paulatinamente los enlaces de esas moléculas grandes, pues, y la forma de romperlo es por hidrólisis, como te lo estoy poniendo aquí, por hidrólisis o en presencia de ácidos. Se van rompiendo los enlaces entre las unidades y pues llega ya a las unidades fundamentales. Y en este caso, en este ejemplo, la unidad fundamental es la famosa glucosa, que esto es conocido desde los niños que están en quinto de básica, puede ser sexto de básica. Sí, forma de la glucosa, C6H2O6. Y si juntas muchas glucosas, pero muchísimas glucosas a través de un enlace que se llama glucocídico, que ya lo vamos a estudiar, pues tienes polisacaridos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué comportamiento químico presentan estos carbohidratos? Pues no te llame la atención de que vas a presentar un comportamiento, digamos, intermedio entre el grupo hidróxilo, que es el OH, ¿no es cierto? Por tanto, se van a disolver en agua. Se pueden disolver en agua porque el tener OH es en su estructura. Tú sabes que los OH es para que se disuelvan en agua y pues forman puentes de hidrógeno. Entonces, propiedades del OH es genial. Forma puentes de hidrógeno y si te forma puentes de hidrógeno, las unidades que son pequeñitas, es decir, pues pocos átomos de carbono se van a disolver en el agua. Muchos átomos de carbono. Bueno, por más de que todos los carbonos tengan un OH y ese grupo carbonilo, ¿no es cierto? Porque al decir al de hídos, al decir al de hídos, al hablar de cetona, al hablar de estas palabras, ¿no es cierto? Sea un de hídos, sea cetona, estos son representantes del grupo carbonilo, ¿sí? Y te dan polaridad, nubes de electrones, etcétera. Es gracias a ese grupo carbonilo y a esos OHs que llegamos a tener, pues, el comportamiento químico de estas moléculas que son gigantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hace el hombre, como ustedes saben, y esto todo empezó en el siglo XIX, ¿sí? Es clasificarles, ¿sí? Y lo primero que hicieron es, a ver, tomemos estas moléculas grandes, llamémosle harina de trigo, harina de baíz, la harina con la que haces el pan, ¿no es cierto? Sacasle, sacas la fórmula mínima y te sale CNH2O, H2O, M veces. Y después, claro, les empiezas a someter a hidrólisis hasta quedarte en las unidades fundamentales. Y es por eso que, pues, la primera clasificación es por el tamaño, ¿sí? Es por la cantidad de unidades que se van repitiendo. Bueno, podemos pensar, con esto que te estoy diciendo, ¿no? Unidades que se repiten. ¿Podemos pensar que estos son polímeros? La respuesta sería sí, ¿de acuerdo? Porque es una unidad, la unidad de glucosa, la más común, la C6 y el CO2CO6, la que se repite muchas veces, ¿sí? Pero, aquí debes tener en cuenta algo. Ah... Los polímeros que nosotros teníamos, los monómeros que estudiamos en los polímeros sintéticos y en los biopolímeros, pues, digamos que son relativamente pequeñitos, 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 ¿de acuerdo? A excepción de las proteínas que hay, unos que son más grandotes, igual que los de una edad. Pero los otros son moléculas muy sencillitas, ¿verdad? Cuando ves un nylon, cuando ves un PET, un polietinero, un policarbonato, un poliuretano, las moléculas son chiquititas, ¿de acuerdo? Mientras que en estos polímeros bio, en estos carbohidratos, pues, las moléculas son grandecitas. Y la más conocida, la más vulgar, es del C6H2O6, ¿de acuerdo? Pues, el monómero que se repite muchas veces va a ser el C6H2O6, ¿sí? Entonces, cuando tienes estos monómeros, estos azúcares sencillos, llamémosles así, pues, se conocen como monosacáridos. El monosacárido más famoso es de glucosa, ¿de acuerdo? Otro monosacárido que es muy famoso es lactosa. No, ¿qué digo? Fructosa. No, fructosa no. Porque la fructosa es disacárido. Glucosa es, sí. Ah, no, sí, fructosa, fructosa, estoy bien, sí, sí, perdón. Perdón, perdón, perdón. Fructosa, estoy bien, sí. Galactosa, manosa. Y la glucosa, que es la más, de las más famosas, ¿no? Si es que tienes dos unidades de estos monosacáridos, como te dice la diapositiva, entras en el terreno, en el mundo gigante de los oligosacáridos, ¿sí? O también conocidos como disacáridos, ¿sí? Por ejemplo, la sacarosa, que es del azúcar de mesa, pues, los tienes dentro de las, de los, de los, de estos oligosacáridos, ¿de acuerdo? Que son dos unidades de glucosa. Y los polisacáridos, ¿sí? Pues, son, cuando tienes muchos monosacáridos, todos juntos ahí metidos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera clasificación que se lleva de estos hidratos de carbono es justamente esto, por el tamaño. Cuando tienes unidades básicas, monosacáridos. Es el único monosacárido, el de seis átomos de carbono, la respuesta es no. Aquí la diapositiva te está diciendo de que tienes varios, pero son unidades básicas, ¿sí? Son unidades básicas. El más común y el más estudiado es del C6H2O6, súper conocido. Pero también puedes tener monosacáridos de cinco carbonos, monosacáridos de cuatro carbonos, monosacáridos de tres carbonos, hasta ahí. ¿De acuerdo? Tres, cuatro, cinco y seis como monosacáridos, ¿vale? O el disacáridos es cuando tienes dos unidades, ¿sí? Aquí te está poniendo el más famoso, que es coger dos unidades de glucosa, ¿no es cierto?, y juntarles. Este es el más famoso, pero no quiere decir que es el único, ¿sí? Porque puedes combinar varios monosacáridos entre sí. Y por eso son disacáridos, porque tienes dos unidades fundamentales. Acuérdate que las unidades fundamentales de estos hidratos de carbono pueden tener tres, cuatro, cinco o seis átomos de carbono cada una, ¿vale? Y los polisacáridos es cuando juntas muchas, pero muchas unidades de los monosacáridos, ¿sí? Eso es todo. Más de dos, obviamente, ¿no? Porque tú me podrías decir, profe, ¿y un disacárido es un polisacárido? Yo te digo, sí. Y un disacárido, un oligosacárido es un polisacárido, ¿sí? ¿Vale? Estamos. ¿Para qué sirven? Puchas de estos carbohidratos, chicos, son... Sin carbohidratos no habría vida. Así de sencillo. ¿Para qué sirven? Lo primero es fuente de energía, ¿sí? Para todo lo que es la parte viva. Todo lo que se puede considerar que tiene vida sobre la Tierra, los carbohidratos son parte de la energía, ¿sí? O sea, es de la piedra angular para nosotros obtener energía y aquí les he puesto esta imagen, ¿no es cierto? Es bastante química. Es decir, glucosa más oxígeno produce CO2, agua más energía. Que nosotros, nuestras células, cualquier cosa que tenga vida en la célula va a aprovechar, ¿de acuerdo? Pero, y aquí te pongo aquí un asterisquito en esta reacción, ¿no es cierto? Aquí, esto no es tan sencillo como hablar así, ¿de acuerdo? O sea, no, reacción, en reacción química, bioquímicamente hablando, pues no es tan rápida. Hay muchas moléculas intermediarias que están participando ahí. Y de entre las más famosas son las moléculas fosforadas. Y la más famosa de las fosforadas, seguro que lo debes de haber escuchado, es el ATP. ¿De acuerdo? O sea, no es tan rápido obtener energía de un polisacario. Pero bueno, nuestras células las hacen. Luego, almacenamiento. Es otra de las funciones. O sea, fíjate. Vivir. ¿De dónde sacamos energía los seres vivos? De estos hidratos de carbono. Así es, es decir, es nuestra fuente principal de energía. Que otras moléculas se puedan utilizar para obtener energía, sí, de acuerdo, no lo niego. Luego, almacenamiento. ¿Sí? Es transformar. Esta es una unidad, fíjate. Esto que tú ves aquí, estos como hexágonos raros. Este es un monosacárido. Pero cuando juntas muchos de estos, tienes un polisacárido. Es un monosacárido. Mira. Si nosotros consumimos 10 de estas unidades de monosacáridos en nuestra dieta. Y nuestras, la vida metabólica. O sea, nuestras rutas metabólicas. Nuestro metabolismo en sí. Requiere 8. Te comiste 10, pero solo requieres 8. Las otras 2, ¿qué se hace? Pues, se las guarda. Se las guarda en las células o se las guarda en tejidos. Se las guarda. Formando estructuras complejas. Complejas por la cantidad de estas unidades que se vuelven a unir. ¿Vale? En nosotros se llama glucógeno. Básicamente tenemos depósitos de glucógeno en brazos, en extremidades, ¿no es cierto? Y en la parte abdominal y pues una poca cantidad aquí a nivel de lo que nosotros llamamos la famosa papada. ¿De acuerdo? Pero básicamente es a nivel muscular. También a nivel de hígado se almacena glucógeno. Que es volver a ensamblar todas las moléculas de glucosa que no se utilizaron en las rutas metabólicas. ¿Sí? Funciona en almacenamiento de energía. ¿En dónde? En estructuras complejas. En nosotros, pues, es glucógeno. En nuestra especie humana es de glucógeno. Pero en los vegetales, esas almacenamiento de energía están en moléculas tan grandes como el almirón, por ejemplo. ¿Sí? O la celulosa. Que ahí está el almacenamiento de energía. Bien. Sirve para transporte, chicos. Lo que ustedes están viendo, el gráfico aquí central de mi presentación, es una membrana celular. O sea, es lo que separa el núcleo, o sea, la célula de su entorno. Una membrana celular. Bueno. Estas como balas blancas con amarillo que tú ves aquí, estas como palos de fósforo que tú ves aquí, ¿de acuerdo? Son moléculas conocidas como lípidos. Moleculas lipídicas, ¿de acuerdo? Un lípido es una molécula anfotérica, es una molécula que tiene una parte polar y una parte no polar. Miras, profe, igual que los detergentes, igual que los tensuartivos, mi respuesta es sí. Igual que los detergentes, desde el punto de vista de tener una cabeza polar y un cuerpo no polar. ¿Vale? Lo que ustedes ven, carámas, lo que ustedes ven aquí de color rojo son otras estructuras que están asociadas a la membrana celular. ¿Vale? Mira. Estas estructuras de color rojo. Vale. Son estructuras que están asociadas a la membrana celular y que le dan cierta especificidad para poder transportar a través de la membrana nutrientes. ¿Sí? En las membranas celulares tienes carbohidratos. En las membranas celulares tienes proteínas. Y en las membranas celulares tienes lípidos. ¿Vale? Y para qué tienes proteínas, para qué tienes lípidos y para qué tienes hidratos de carbono alrededor de tu célula? Pues para darle, ya te digo, ese punto específico de qué es lo que entra y qué es lo que sale de la célula. No cualquier cosa, no cualquier molécula entra y sale de la célula. ¿De acuerdo? Entonces, tres funciones principales de los carbohidratos, chicos. Primero, energía. Aquí no se puede hablar completamente del concepto de energía en los seres vivos. Y solo atribuirle a las moléculas de carbohidratos esas energías es bastante osado. No es tan rápido. Si bien es la fuente principal de energía que tenemos, pues no es tan rápido sacar una energía de ahí. Necesitas de más moléculas que estén involucradas, como es el caso del ATP. Pero sirven para almacenamiento, almacenar energía y, por último, para el transporte. Porque son moléculas que están asociadas a lo que es la membrana celular. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder entender o describir nuestro capítulo, tenemos que pensar en conceptos de quiralidad. ¿Sí? Para que estas moléculas tengan su actividad, tengan sus propiedades. Que así reaccionan, así no reaccionan. Así se comportan bajo la luz, así no se comportan bajo la luz. El primer concepto que tenemos que hablar es de la quiralidad. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Les estoy poniendo aquí un carbono quiral. Este carbono central, ¿no es cierto? Es un carbono quiral. Vale. Muy bien. Este compuesto podemos decir que es un hidrato de carbono o un carbohidrato. Mi respuesta es claro. Puedo hacerlo. ¿Por qué? Todos los carbonos tienen un OH a excepción del carbono que lleva el grupo carbonilo. Y se está cumpliendo. Todos los carbonos tienen un OH a excepción del carbono que va llevado el grupo carbonilo. El grupo carbonilo te está formando aldeídos o te está formando septonas. ¿No? Bien. Entonces. ¿Estas son moléculas de un carbohidrato? Sí. ¿Por qué? Se ajustan a la fórmula molecular CNH2O NDS. Vale. Muy bien. Dos. Este compuesto tiene un carbono quiral. ¿Sí? Y pues, esto le da capacidad óptica. Tú ya sabes. En el dato que tienes un carbono quiral entre tus moléculas tienes capacidad óptica. ¿Sí? En la presentación de isótopos y de isómenos. ¿No? Entonces. Fíjate que aquí el OH está escrito a la derecha. Coges tu manito y dices ¿A qué lado está escrito el OH? Esta es la derecha. ¿No? Y fíjate. Aquí tienes el OH escrito en la izquierda. Este es un D. Este es un L. OH es quiralidad, desviación de los ángulos de la luz. Entonces, sí. Así fue como se empezó estudiando estos bichos, ¿no? Estas moléculas. Entonces, al tener quiralidad, pues tienes desviación de los ángulos de luz. Hacia ángulos positivos, dextrógidos. O se desvielan las de luz hacia ángulos negativos. También llamado levógido. ¿De acuerdo? Y depende de la posición de este OH. La posición de este OH en la cadena. ¿Sí? O es L azúcar o es de azúcar. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque todas las moléculas que están asociadas con la vida son, la mayoría, sí, son, ¿cómo es esto? Ópticamente activas. Los ácidos nucleicos de ADN y ARN son ópticamente activas. Las proteínas son ópticamente activas. No podemos desconocer de que los carbohidratos son también ópticamente activas. ¿De acuerdo? Entonces, si dibujas del OH hacia el lado derecho, estás dibujando el isómero D. Si dibujas del OH hacia el lado izquierdo, fíjate, está aquí en la izquierda. ¿Sí? Si dibujas del OH hacia el lado izquierdo, pues, el isómero L del levógido. Si dibujas del OH hacia el lado derecho, tienes el isómero D. ¿Sí? Dextrógido. Dextrógidos y levógidos. Los azúcares que tienen en relación con la vida, ¿sí? Todos son D. ¿Sí? Todos son D. ¿Sí? Alfa D glucosas. D glucosas. ¿Sí? D. Todos son levógidos. Creo que esto también está explicado miles de veces. Esto de dextrógido y levógido sale de colocar la muestra, hacerle incidir un haz de luz, ¿verdad? Y todo lo que rebota, todo lo que refleja, ¿no es cierto?, puede estarse por aquí. Alfa está aquí. Estamos. Quiraridad. ¿Todos los azúcares tienen quiraridad? Sí. Todos los azúcares son quirales. Bien. Hablemos, entonces, ya de las familias que se nos forman de estos hidratos de carbono. Recuerda que había dos, ¿no? Aldeídos y cetonas. Bueno, no hablo de los dos carbonos porque todos tienen el OH. Entonces, no, pues no vamos a hablar de eso. Bien. Entonces, la primera familia que se describe de estos hidratos de carbono se conoce como aldosas. ¿De dónde viene aldosa? Al de aldeído. Y osa de que todo átomo de carbono tiene OH. Aldosas. Entonces, esto es toda la familia de azúcares que son polihidroxialdehídos. Bueno, entonces, partimos de esta moléculita. ¿Qué nombre le darías a esta moléculita? Con el nombre de IUPAC. Con el nombre de IUPAC, ¿qué nombre le darías a esta moléculita? Y ahí te la pongo ahí, pues ya, hasta con números. Ya les doy yo con la primera parte del nombre. Es D, guión. Chuta, profe, ¿cómo sabe que es D? Fácil. Es de carbono quiral. Aquí está el carbono quiral. Y el OH está dibujado hacia la derecha. D. Ya. ¿Qué nombre de IUPAC le darían a esta moléculita, chicos? Se aprendieron la nomenclatura IUPAC, ¿no? Ya me dejaron colgado. Caramba. Paz interior. Alguien que me dé el nombre UPAC de esta molécula. Ya sabemos que es D porque el OH está del quiral, está dibujado a la derecha, pero el nombre UPAC de esto. Nadie. Alguien está ahí. Haga un guinito, ponga un dedo arriba o un aplauso, yo qué sé. Sí, estamos bien. Una persona, gracias Carlos. Genial. Alguien que me quiera dar el nombre UPAC de esta moléculita, vean, chiquitita, tres carbonos, gracias Melanita Curi. O el audio les llega desfasado. Capaz que yo digo, alguien que me responda esto. Y hasta que les llegue el mensaje, pasan varios minutos. Y yo estoy ya diciendo, que fue que no me responden y todavía no les llegan el mensaje. Puede ser eso. ¿Cómo a los años? El ciclo anterior nomás pasaron a Orgánica 1. No es nomenclatura del colegio, esto es nomenclatura, deberían saberlo por la universidad. Bueno, la verdad, Jorge David, ¿qué nombre es esto? Es un propanal, sí. Son tres carbonos terminados. Oiga, te he ido propanal, ya. Pero, ¿cómo nombro estos dos sustituyentes? Dihidroxin, tal vez. Ah, sí, tibio, tibio. 2,3-dihidroxipropanal. 2,3-dihidroxipropanal. Bueno, esto de aquí se conoce como tricelaldehidroxipropanal. Ay, perdón. Se llama gliceraldehidroxipropanal. Uy, está como movido esto. Déjenme colocarle bien la... Para que puedan verlo. Espérame, espérame un segundito. Bueno, y en fin ya... Sí, está... Ah, es que está muy... Bajémosle un poquitito. Eso. Ahí lo vas a ver mucho mejor. Y le voy a hacer un recorte. Para que te quede más chulo esto. Ahí. Ah, es que claro, está toda la imagen. Es que tontería, con razón. Ah, ahí te va a quedar mejor esto. Se va a poner así. Eso. Correcto. Ahí queda mejor. Me ha quedado más chulito. Eso. Pim, pim, pim. Eso. Ya. Entonces, mira. Uy. Lapisito. Lapisito. Color de la pluma azul. Aquí está el nombre tradicional de este primer azúcar. Porque este es el primer azúcar de todos. Digamos que este es el papá de toditos los azúcares. El nombre de este azúcar es degliceraldehido. ¿Ah? Degliceraldehido. También conocido como el D2,3-dihidroxipropanal. Pero bueno, más conocido es el D-gliceraldehido. Mira, fíjate en cómo está dibujado acá arriba. Aquí esto se le llama aldotriosa. Ya nos da más información este nombre. Aldotriosa. Aldo, aldehido. Tri, tres carbonos. Osa, todos los otros carbonos. Tienen OH menos el que tiene el grupo aldehido. Aldo, triosa. ¿Ves? Perfecto. Y está marcado el carbono quiral en color verde. Está marcado, fíjate, para el D-gliceraldehido, el carbono quiral en color verde. ¿Sí? Es el primer azúcar. Es el azúcar de tres carbonos. ¿Sí? El D-gliceraldehido. Bien. ¿Cómo vamos obteniendo el resto de los azúcares? ¿Sí? Fíjate. Fíjate en los nombres. Aldo, tetrosa. Aldo, aldehido. Tetra. Cuatro, osas, carbonos. ¿Sí? Todos los carbonos tienen OH menos el que lleve el aldehido, que es el número uno. Y estas son aldopentosas. Aldo, aldehido en el carbono uno. Pentosa. Penta. Cinco carbonos, de los cuales el uno ya está ocupado con el aldehido, los otros cuatro tienen el OH. Entonces, ¿cómo se crea la familia? Fíjate. Te voy a marcar en verde el carbono quiral del D-gliceraldehido para que le veas. Este carbono de aquí es el carbono quiral del D-gliceraldehido. Es el carbono tres en las aldo. Mira. Es el carbono tres en las aldo y sería el carbono cuatro en las penta. En las penta. ¿Sí? Mira. Aquí lo tienes. Este es el carbono quiral del D-gliceraldehido. Ahí lo tienes el carbono quiral del D-gliceraldehido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Imagínate que mentalmente, porque esto es súper didáctico, mentalmente aquí tú rompes del enlace. ¿Sí? Y donde rompes del enlace, aumentas un átomo de carbono con un OH. Miren. Aquí se rompió el enlace y le pusiste un átomo de carbono más. Y como existen dos posibles posiciones para los OH, la una la escribes en la derecha y la otra la escribes en la izquierda. ¿Sí? Y tienen nombres tradicionales. Este es de eritrosa y este es de preosa. Claro, que podría ser 2,3,4 trihidroxibutanal. Si le quieres dar el IUPAC, ¿no? El 2,3,4 trihidroxibutanal. ¿Vale? Sí, pero aquí es tan importante la estructura que van teniendo estos hidratos de carbono. La posición donde esté el OH. La posición donde esté el OH. ¿Cómo haces la familia de las aldopentosas? Fíjate. Es como que aquí le rompieras el enlace. Fíjate. Aquí coges y rompes el enlace. ¿Sí? Y donde rompes el enlace, separas la molécula y aumentas otro átomo de carbono. Mira. Y aumentas otro átomo de carbono. Y aquí está. Y como tienes dos posibilidades. ¿Dibujar el OH a la derecha o dibujar el OH a la izquierda? ¿Sí? Aquí tienes dos azúcares de 5 átomos de carbono. D ribosa. Que les debe sonar ahora mismo a todos ustedes el nombre de la ribosa. Que es del azúcar del ADN. La D arabinosa. La D silosa. Y le da en la D silolosa. ¿De acuerdo? Mira. Y así vas formando las familias de las aldosas. Partes del D gliceral de hido. ¿Sí? Y vas aumentando carbonos. No pierdas de vista cuál es el carbono que era del D gliceral de hido. Que te lo marqué aquí en colorcito verde. De aquí de la presentación. ¿De acuerdo? Esta es la familia de las aldosas. Fíjate que estamos en las familias de las aldosas de 5 carbonos. Mira. Y aquí te la he puesto otra vez. Aquí tienes la de ribosa. La de arabinosa. La de silosa. La de lisosa. ¿Sí? Si rompes aquí la molécula. Esto es didáctico. Para que se entienda. Rompes aquí la molécula. De todas. ¿No? Obviamente. Rompes aquí la molécula de todos. Justo del carbono 1. Y aumentas otro átomo de carbono. ¿Sí? Y pues tienes aquí. Y aquí aparece. Fíjate. La. La más famosa de todas. ¿No? La de glucosa. ¿Sí? De. Altrosa. Manosa. Gulosa. Lodosa. Galactosa. La galactosa. Y la talosa. Todas son terminadas en osa. Profe. ¿Pero por qué tienen nombres tradicionales? Chuta yo que yo soy tan bueno en la IUPAC. Peor. Aprenderme nombres tradicionales. Pues. Acuérdate que esto es siglo XIX. ¿No? Bien. Y ahí pues eran nombres tradicionales. Por eso los que estudiaban química. Debemos tener una buena memoria. Para poder aprender esto. Bueno. Y aquí tienes la glucosa. Es una. Aldo exosa. ¿Sí? Aldo. Aldeído en el carbono 1. Hexa. 6 carbonos. Y todos los otros carbonos. Menos del carbono 1. Que te lo muevo aquí con el meñique. ¿Verdad? Todos tienen OHs. ¿Sí? Glucosa. Déjame enumerar aquí los carbonos de la glucosa. Carbono 1. Carbono 2. Carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. Y carbono 6. Aquí está el carbono quiral del D-gliceraldehído. Esto obviamente ya no es D-gliceraldehído. Pero para que te ubiques. Aquí está el carbono quiral del D-gliceraldehído. Bien. Entonces, aquí viene la misión de que tú puedas recordar cómo escribir glucosa en esta estructura lineal. Que se le conoce como la estructura lineal, lineales de los hidratos de carbono. Es fácil, ¿no? Porque armas una cadena. Lo voy a hacer yo aquí. Para que tú lo vayas aprendiendo y se te grave. Dices, dibújeme la glucosa. Uh, profe, qué sencillo. C-6. H-12. O-6. No, pues dices esto. Ves, ese es hecho. O sea, 6 es el de quinto de básica. O sea, de los niñitos de 10 años. No, pues necesitamos la estructura de la glucosa. Ah, claro, profe. No hay ningún problema. 6 carbonos. Y te dibujas los 6 carbonos para abajo. 6 carbonos. Tienes 1, 2, 3, 4. Aquí, eh, no, vamos a estar abajito aquí. Carbono. Es que ya se me... Ah, qué feo. En el... En el... En el... En el pizarrón del curso es más fácil. Se hace grandote eso ahí, ¿no? Pero bueno, vea. No, vea. Demos los modos aquí con el... Con el marcador. 1. 2. Es que me salen muy grandes las líneas. 3. 4. 5. 6. Ya. Ahí están mis 6 carbonos de la glucosa, ¿no? Sé que en el carbono 1 está el aldeído. Le pongo el aldeído acá arriba. Muy fácil, ¿no es cierto? Le pongo el aldeído acá arriba. Ya. Y sé que, pues, tengo que colocarles a todos los otros carbonos OHs. Sí. Entonces, me viene a la memoria. No es igual dibujar el OH a la derecha que el OH a la izquierda. No es igual dibujar el OH a la derecha que el OH a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, es muy fácil porque la glucosa desde el carbono 2 es izquierda, derecha, izquierda, no. Derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. ¿Sí? Es como las canciones de esas que sacaron algún rato que es derecha, izquierda, derecha, derecha. Había un artista hace muchos años. Entonces, ¿te acuerdas de eso? De la clave. Derecha en OH. Izquierda, izquierda, derecha, 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 todos los otros, ¿no? Otro OH, otro OH, otro OH y otro OH. Ya tienes glucosa. Derecha, izquierda, derecha, 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 ¿sí? Bueno, yo lo aprendí así. Me parece que es una bonita forma de acordarse. Esto es glucosa ya para un semiestudiante de química orgánica en la universidad. Porque sabe que la posición de los OH es fundamental, ¿sí? Porque lo puedo dibujar a la derecha o lo puedo dibujar a la izquierda. Y si dibujo el OH a la derecha, estoy dibujando los isómeros D, ¿sí? La que tiene actividad bioquímica es el isómero D de la glucosa, ¿no? D, glucosa. Ajá. Y pues aquí tienes otros nombres, ¿no? Tienes que aprenderte los nombres de todas estas. Pues yo te diría de tres que hasta esta diapositiva son los más importantes, ¿no? El D de gliceraldehído, la ribosa y la glucosa. Mire, la ribosa es facilita porque es toda a la derecha. Los cuatro H están dibujados a la derecha. En el caso de la ribosa es súper fácil. ¿De acuerdo? Te aprendes del D de gliceraldehído, que es una triosa. La ribosa, que es una aldopentosa. Y la glucosa, que es una aldopexosa. ¿Se entiende? Dudas. De cómo escribir la estructura lineal de la glucosa. Del famoso C6H2CO6. La clave es derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Para la posición de los OHs, como está ahí dibujado. ¿Vale? Y así como tenemos familia con el grupo aldeído, debemos tener familia con el grupo cetona. Y estas se conocen como cetosas. Cetona con OSA, ¿no es cierto? OHs en los carbonos. Cetosa. El, ¿cómo es esto? El compuesto inicial, el azúcar inicial de las cetosas, también son tres átomos de carbono, como lo tienes ahí. Y me gustaría que le den el nombre. Por la IUPAD, ¿no? Por la IUPAD. Y que me digas, viendo la estructura de esta primera azúcar entre las cetosas, si es que esta tiene o no actividad óptica. Esta es una D o una L. Esta molécula. ¿Es dextrógira o es levógira esta molécula? ¿Y qué sería la hidroxicetona? Sí, y dihidroxipropanona, ¿no es cierto? 1,2 dihidroxipropanona, ¿no es cierto? 1,3, perdón. 1,3 dihidroxipropanona. Perfecto. ¿Sí? Porque el dihidroxicetona es el nombre tradicional. Vale. Ya, gracias. Y ahora a mi pregunta. Esta dihidroxipropanona, ¿tiene actividad óptica, sí o no? O sea, ¿es dextro o es levo esta? Nadie se anima a responder. Así se va, no importa. ¿Sería dextro? No, ¿por qué? No es una buena respuesta, pero ¿por qué me dices que es dextro? ¿Qué necesitas para que sea dextro o levo? La posición a la derecha o a la izquierda. No. Jean-Pierre Inlago. No sería ninguna de las dos, tal vez. Es que no sé, porque el 2, el carbono 2, no es quiral, entonces no tendría esto de... Los cuatro sustituyentes distintos, ¿no? Claro, solo los que tienen carbonos quirales tienen actividad óptica. Por tanto, esta de aquí no es ni dextro ni levo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y claro, el nombre es ceto de cetona triosa, tres carbonos, osas, todos los otros carbonos que no sea el que lleve el grupo carbonilo, como anchis. El nombre tradicional, el conocido es dihidroxiacetona. ¿Sí? Dihidroxiacetona, pero si le queremos dar el nombre IUPAC, sería 1,3-dihidroxidospropanona, ¿no? El nombre IUPAC. ¿Sí? Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo. ¡Señor! ¿Está todo bien? ¡Señor! Algo pasó. ¿Quién me está hablando? Ya se da el micrófono. Gracias, Michelle Alejandra. Gracias por cerrar la comunicación. ¿Qué les estaba diciendo? Ya se me olvidó. Ah, sí. Creemos, pues, la ceto de trozas, que es, pues, cetona, cuatro carbonos y todo terminado en osa. Y, pues, son los OH, ¿no? Entonces, ¿dónde es lo que le hacemos como quien dice el cortecito? Aquí, le cortamos aquí y aumentamos un carbono. Le cortamos aquí y aumentamos un carbono. Y como los hidratos de carbono todos son dextro, por eso le dibujamos el OH aquí, ¿no? Esto es dibujado a la derecha. Y esto es eritrulosa. De eritrulosa. ¿Vale? Fíjate que es el de cuatro carbonos. De eritrulosa. Mientras que la de cuatro carbonos en las aldosas se llamaba de eritrosa. ¿Sí? Entonces, como son familias, lo único que cambia es que en esto de las aldosas es el grupo aldeído. Y mientras que en las cetosas es el grupo cetona, ¿verdad? Pues, del nombre de la aldosa le colocas el LU al final, casi al final, y ya tienes el nombre de la cetosa. Fíjate, este es de eritrosa. Mientras que en el caso de los cetos tienes eritrulosa. ¿Sí? Y ya está. De esta de cuatro, ¿cómo llegamos a las de cinco? Igual hacemos esto, ¿no? Rompemos aquí, ¿verdad? Y aumentamos un OH. Y aumentamos un OH. ¿Y qué lo tienes acá? Fíjate. Y dibujamos las dos posibilidades. El de la derecha y el de la izquierda. Y aquí tienes la de rigulosa y la de silulosa. De rigulosa y de silulosa. Como te decía, estas, pues, es el mismo nombre, es un nombre similar a la aldosa correspondiente, pero que está puesto el LU. ¿Sí? De rigulosa y de silulosa. Si tú ves las aldosas, tienes la ribosa, de rigosa, de, por eso es ribulosa la otra. Y la otra se llama la de silulosa, porque aquí se llama la de silosa. Siempre tienes un nombre complementario. Mira, ribulosa y silulosa. Y aquí se hace lo mismo. Le rompes aquí entre el carbono 2 y 3, ¿verdad? A cada una de estas. Y aumentas un átomo de carbono. Aumentas un átomo de carbono con las dos posibilidades. Dibujado uno H en la derecha y el otro H en la izquierda. Aquí tienes la de silulosa. Y la famosísima. Aquí la tienes. Si avanza el aire, pensaría que sí. Esta es la famosa de fructosa. ¿Sí? De fructosa. La fructosa. Debe de haber escuchado alguna vez del azúcar de las frutas. Fructosa. Es que esto tiene fructosa. ¿Sí? Fórmula de la fructosa. C6H2O6. C6H2O6. Bueno, aquí tienes la de sorbosa y la de talalosa, ¿no? Solo hasta las de 5 carbonos. Carbonos. Tienes el nombre complementario entre las aldosas y las cetosas. O sea, las aldopentosas y las cetopentosas le aumentas de luz. Por eso tienes ribulosa y silulosa. Y las aldosas tienes ribosa y silulosa. ¿De acuerdo? Mientras que para las de 6 carbonos ya tienes nombres diferentes, ¿no? Y pues tienes la de psicosa, la de fructosa, que es la famosa azúcar de las frutas, fructosa, sorbosa y talalosa. Entonces, al igual que las glucosas, lo importante es que tú, estudiante, pues ya puedas escribir las dos sin ningún problema. Lo vuelvo a hacer, fíjate. Glucosa. Los 6 carbonos de la glucosa. 3, 4, 5 y 6. Y acá voy a escribir los 6 carbonos de la fructosa. Mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Listo. Glucosa. Esta es aldosa. Por tanto, aquí tiene el grupo aldeído. ¿No es cierto? En el carbono 1. Y la fructosa está en el carbono 2, ¿no? El ceto. Ya. Todos los otros carbonos deben tener OHs. ¿Cuál era la clave en la glucosa? Empezar desde arriba. Derecha. Izquierda. Y todos los otros son derecha, derecha, derecha. 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 Y derecha. Sí, ¿no? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, derecha, derecha. Y escrito glucosa. En el caso de la fructosa. Bueno. Este OH siempre va a estar en la derecha. El que está en el carbono 1. ¿Verdad? ¿Cuál es el código? Izquierda, derecha, derecha, derecha. Así como los cuatro últimos de la glucosa. Que es izquierda, derecha, derecha, derecha. Lo mismo sucede en la fructosa. Izquierda, derecha, derecha, derecha. Y ya está. De esa manera, pues, describes de glucosa, porque partimos del isómero óptico del degliceraldehido. Y la otra es de fructosa, ¿no? De glucosa y de fructosa. Y ya tienes. Ceto exosa, alto exosa. Fructosa, ceto exosa. Ceto por el grupo carbonilo. Y exosa, pues, seis carbonos. Y todos los otros carbonos con el OH, ¿no? Y, pues, la glucosa es alto exosa. Ambos son monosacáridos. La derribulosa, ¿es un monosacárido o sí? De cinco átomos de carbono. La galactosa, que está por acá. La galactosa, ¿es un monosacárido? Claro que es un monosacárido. De seis átomos de carbono. Arabinosa, cinco átomos de carbono. Ribosa, cinco átomos de carbono. Todos son monosacáridos. Todos son monosacáridos. Y lo que me interesa es que ustedes, hasta el momento, puedan escribir la estructura lineal de glucosa y de fructosa, ¿no? Con esto de las claves de que la glucosa es derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Y la fructosa sería derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Pero acuérdate que el grupo carbonilo, en el caso de la fructosa, en el azúcar de las frutas, pues, está en el carbono 2 del grupo carbonilo, ¿no? Ambas tienen la fórmula mínima C6H12O6, ¿sí? Y al tener tanto glucosa como fructosa, la misma fórmula mínima, yo te puedo decir hoy día, viendo solo las fórmulas, de que la cantidad de calorías que te aporta un C6H12O6 en glucosa va a ser exactamente igual a la cantidad de calorías que te aporta un C6H12O6 de las frutas, ¿de acuerdo? Y ya es por eso que cuando tienes, cuando tienes, ¿cómo es esto? Dietas especiales para tratar de bajarle el nivel de azúcar, pues, te dicen también te restrigen ciertas frutas cuya cantidad de fructosa es bastante alta, ¿no? Si te vas a hacer un juguito, que es típico también en nuestra cultura, hacerte jugos de frutas, no le pongas azúcares añadidos a las frutas, cómete la fruta sin azúcar, y ya está. Bien, dudas, preguntas, inquietudes, y por qué estas estructuras ya son motivo de otra clase. Esto de aquí es motivo de otra clase, que es la siguiente. Bien, hasta aquí en esta parte de la introducción de hidratos de carbono, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que necesitan que se les repite? No está todo claro, chicos. ¿Algo que necesitan que se les repite? Por mi parte ya está. Pues, me despido. Que tengan una buena tarde, que tengan un gran día. Nos vemos mañana en el PAE. Hasta luego. Hasta luego, hija. Gracias. Hasta luego, hija. Gracias.